Vamos a las calles de Córdoba, a la terminal de ómnibus, consejo Antonia. Perdido, estamos con vos. Muchas gracias, Andrés y Silvina. Estamos en la terminal de ómnibus, efectivamente, aquí en el barrio Nueva Córdoba. Terminal de ómnibus 1. Recuerden que son dos las terminales de ómnibus y en ambas. Hemos hecho recién un relevamiento con nuestro equipo, aquí con la cámara de Santiago Villarroel, la técnica de Horacio Di Franco. Hay bastante movimiento y esto nos llamó la atención. Las unidades de transporte que están entrando y saliendo ya, llegando desde diferentes lugares del interior de la provincia de Córdoba y también llegando desde otras provincias argentinas. Vamos a ir a la oficina de Contralor para preguntarle a quien nos atiende tan amablemente siempre. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está todo hoy? Hoy es viernes, arrancan las vacaciones en Córdoba. ¿Ya hay movimiento? Sí, a partir de las 6 de la mañana han entrado de todo el país, ¿no es cierto? Empresas de... lo que más ha entrado de Buenos Aires y Rosario, como siempre. Y distintos puntos. Se espera la mayor cantidad de gente sábado a la mañana, ¿no es cierto? Y que vayan a salir de aquí para diferentes lugares esta noche. Las vacaciones empiezan de manera escalonada, arranca primero Córdoba y el grueso se espera para dentro de algunos días cuando empiece Buenos Aires. Claro, Buenos Aires, Rosario es lo más fuerte para Córdoba, ¿no es cierto? Sí. Pero esta mañana ha sido bastante gente ha llegado. Los coches que no muchos refuerzos, pero han venido llenos. ¿Y se está yendo mucha gente? ¿Se ven muchos niños y niñas o gente mayor? No, no, se ve mucha gente con niños, ¿eh? Mucha gente con niños. Muchas gracias, ¿eh? La gente de la oficina de Contralor que siempre nos atienden, al igual que la gente de seguridad, está muy limpia la terminal, ¿eh? Esto nos ha llamado la atención también hace un rato, hablábamos incluso con la gente de seguridad por las personas que duermen aquí en la terminal. Bueno, se está haciendo todo un trabajo para lograr brindar mayor seguridad y, por supuesto, evitar estas situaciones complicadas y brindarle un lugar a esta gente. Y los pasajeros ya se están preparando para salir, ¿eh? Muchos ya en posición para irse, mucha gente que está llegando. Señor, buen día. ¿Se va o vienes de vacaciones? Estamos esperando salir al colectivo, no hay colectivo por acá para salir a Jujuy. ¿A Jujuy se va? Sí, pero no hay colectivo. Estamos acá hasta mañana. ¿Hasta mañana por qué? Porque están todos llenos, no hay pasaje. Esperamos todos los días antes de la reservación del pasaje, parece. Muchas gracias. Muy bien, nada. A Jujuy, ¿eh? Lleno los colectivos, hay que esperar para salir de vacaciones. Hola, chicas, buen día. ¿Se van o vienen? Venimos. ¿De dónde? De Santiago del Ostero. ¿A pasar las vacaciones? Sí. Bueno, ahí están las chicas. ¿Vos de dónde venís? De Las Varillas. De Las Varillas Córdoba. ¿Y te vas a quedar unos días? Sí, me voy. ¿Ah, te vas? Sí, me voy. ¿A visitar a la familia? Sí. Bueno, la gente que se va de vacaciones, señor, ¿usted va o viene? Me voy. ¿A dónde se va? A Canals. A Canals, al interior de la provincia de Córdoba. ¿Tiene la familia ahí? Sí, me voy a una fiesta de cumple. ¡Ah, qué lindo! ¿Quién cumpleaños? Sí, no, mi sobrina. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Fiesta de 15? Sí, 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 fiesta de 15. Bueno, a ponerse bien, ¿eh? Un buen traje. Vale, me vale, sí, 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 sí. Bueno, señora, ¿usted a dónde se va o viene? Villa María. Villa María. ¿Se va? Sí, voy a visitar a una amiga. Bueno, buen viaje. Gracias. Bueno, aquí está la gente. Muchos se mueven por el interior de la provincia de Córdoba, otros van hacia otras provincias. El dato interesante, ¿no? Un par de días antes hay que sacar pasajes, por ejemplo, para ir al norte, porque están llenas las unidades. Como nos decía recién un pasajero. Este es el panorama. Hoy terminan las clases ya oficialmente en Córdoba. Esta fue una última semana solo para recuperatorios, pero el nivel primario, secundario, el nivel medio, está terminando hoy las clases. El nivel superior también y están arrancando la estapa de exámenes. Mucha gente se va, se va a sus casas, al interior de la provincia de Córdoba, a otras provincias y muchos vienen a nuestra Córdoba a compartir su periodo vacacional. Volvemos con ustedes.